Bueno, aquí estoy toda vez en bola, como se ha acabado la batería de la GoPro, pues nada, aquí me he subido, la verdad es que no se ve una mierda, y el día está siempre una pasada de nieve, ahora hacen una especie de brisilla meona, y nada, pues ya voy a quitar las pieles, aquí a las tablas y las cuchillas que le he puesto, porque está la nieve súper dura, y voy a bajar, mira la niña como está aquí todo esto, una pasada.